En este video conocerá la bandeja de entrada del correo electrónico Gmail. Como ve en pantalla hay dos partes principales que componen la bandeja de entrada, área de mensajes y área de menú. Primero, el área de mensajes puede ser manejada por las opciones del menú, es decir, puede interactuar con todos los mensajes de acuerdo a su tipo. Recibidos, como su nombre lo dice, son correos entrantes enviados por distintos emisores a su buzón. Como segunda opción está destacados, que son los correos electrónicos que usted recibe y o envía y le da un identificador de importancia según usted lo desee. Para este caso de la bandeja de recibidos se destacará un mensaje al dar clic en la estrella que aparece al lado izquierdo del asunto del correo. Y regresando a la sección de destacados, verá que se ha dado un identificador de importancia a este. Luego, en tercer lugar está enviados, que son todos los correos que ha enviado a uno o varios destinatarios. Por último, de estas opciones están los borradores, que son todos los correos que ha empezado a escribir, pero no los ha enviado y tampoco ha decidido borrarlos. Hay además otras opciones que puede verlas dando clic en más. Al hacer esto, se desplegarán más etiquetas sobre la visualización de los mensajes en su bandeja de entrada de correo electrónico. En otro video se le explicará más acerca de estas etiquetas. Esta bandeja de entrada puede ser configurada al dar clic en el más, en la parte derecha de las pestañas, o bien dirigirse a la rueda dentada llamada configuración, y luego en la opción configurar bandeja de entrada. En la ventana superpuesta, que aparece en pantalla, a su gusto podrá configurar esto. Tenga en cuenta cada una de las descripciones que se le muestran al pasar el puntero por cada opción. Después de haber hecho sus respectivas selecciones en la presente ventana, de clic en guardar cambios, para aplicar las acciones que efectuó o de otra manera. Si no desea aplicar los cambios, de clic en cancelar. En este caso, se aplicarán los cambios a las acciones realizadas. ¡Gracias!